Siento una voz que me dice que tú me estás engañando Siento una voz que me dice que tú me estás engañando Santa, yo te lo dije Santa, no puedo decir Santa, que siempre te he querido Santa, como te quiero yo a ti Santa, oye Santana Santa, Santa Bárbara bendita Santa, a duda mi viejecita Santa, que le puedo decir Santa, que no te lo digo Santa, que te quiero para mí La Buya, el pañón de los baños 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 Santa, Santa, Santa Bárbara bendita Santa, yo te la dije una vez Santa, que te puedo decir Santa, que siempre te he querido Santa, oye Santa, Santa, Santa Bárbara bendita Santa, ayuda a mi vieja sisa, Santa, que yo te quiero para mí Santa, oye Santa bendita American Salsa, descente ¡Ahí! ¡Ahí!